Sobre el futuro de Messi, yo cuestiono la versión que se está presentando en las negociaciones de Messi. Yo creo que en principio de enero, según Fabrizio Romano, un periodista en Europa italiano, es muy confiable en cuanto al mercado de fichajes, pero que obviamente no todo el mundo siempre se la puede llevar toda. Pero él ha dicho desde el comienzo de enero que eso era prácticamente un tema de finalizar el contrato nuevo de Messi, que era algo relativamente sencillo, que estaba prácticamente ya hecho. Ahora, yo pregunto, si eso fuera verdad, si ya el contrato de Messi y PSG para la renovación ya está arreglada, ¿por qué no se? Pasó enero y no firmó. Ha pasado febrero, no hay renovación. Pero, acuérdense, Messi, desde enero, pudo empezar a negociar con este club. Porque cuando tú entras en los últimos seis meses de tu contrato, puedes llegar a lo que sea un preacuerdo con un nuevo como agente. Entonces, ¿por qué si la vaina entre Messi y PSG ya está arreglada, por qué no se ha firmado? ¿Por qué esperar? ¿Qué gana Messi en esperar renovar con el PSG? Y lo que yo interpreto, de acuerdo a lo que han dicho Fabrizio Romano y otros periodistas de Europa, es que realmente lo que él está comunicado es lo que siente la directiva del PSG. Que el PSG siente de su lado que la renovación está prácticamente ya hecho. Y yo no estoy tan seguro que al lado de Messi se siente igual. Incluso, hace poquito, el equipo periódico de PSG pusieron un poco en duda precisamente los reportes internacionales sobre la renovación de Messi en el PSG. Una fuente francesa. Entonces, ¿por qué es el sentir a nivel internacional que Messi se va a quedar en PSG? Entonces, le quiero tirar ahí otra opción para que lo tengan en cuenta. Yo no digo que esto es lo que va a pasar, pero creo que es más probable de lo que la gente piensa. Yo creo que el favorito ahora mismo, si Chávez no es el PSG, tampoco es un regreso al Barcelona, ni tampoco un regreso al Núñez, sabemos, el club de los amores de Messi, de lo cual él es hincha. No, para mí el club más probable hasta ahora, de acuerdo a lo que he visto, es el Inter de Miami. Yo creo que esa llegada de Messi al Inter es mucho más probable de lo que la gente piensa. Y hay dos factores. Primero, ¿cómo han armado este equipo de Miami? Ellos se han reforzado en todos aspectos del equipo, menos en uno, el 10. Incluso, no hay jugador actualmente en el Inter Miami que luce el número 10. Y se rumora que Busquets, un gran amigo de Messi, excompañero de él en el Barcelona, está muy cerca de fichar con el Inter Miami después de terminar su contrato en el Barcelona, porque creo que ya es obvio que Barcelona no puede mantener un jugador como Busquets, con el fútbol que quiere proponer ahora en esta época de fichar. Y el segundo factor aquí, ya hemos hablado, Karina, hablamos ayer, de lo tanto que incide los derechos de televisión y en el futuro los derechos de streaming en la compra de los jugadores y la calidad de la liga y el poder adquisitivo de los clubes y de las ligas a nivel internacional. Bueno, la MLS acaba de firmar un contrato con Apple. Imagínate. 99% de los partidos de MLS esta temporada van a ser por la aplicación de Apple. Y te aseguro que la mayoría de personas fuera de los Estados Unidos no saben esto. ¿Tú sabes cuál sería la mejor publicidad para el streaming en Apple? Messi en el Inter Miami. Yo creo que... O sea, yo no soy estadista, no conozco los números, pero uno tiene que pensar que a lo mejor un millón de personas que ya no están suscritas a Apple se suscriban a Apple para ver a Messi en el Inter Miami. No, imagínate. Si hay gente mamándose partidos de Arabia Saudita para ver a Ronaldo, imagínate Messi en el Miami. Para mí es un proyecto mucho más atractivo que un equipo en el Inter Miami. Y que lo hace más cercano a Latinoamérica, a su país.